Bienvenidos a este ciclo de conversaciones constitucionales en emergencia que hemos organizado en el Centro de Estudios Públicos para conversar con expertas y expertos sobre distintas materias y cuestiones de relevancia constitucional que las emergencias que hemos estado viviendo desde el mes de octubre del año pasado, 2019, primero sociales y políticas y ahora sanitarias, han puesto con especial relevancia sobre la mesa. Nuestra idea no es tanto adentrarnos en la contingencia, sino que más bien mirarlos de una perspectiva histórica hacia el pasado y también hacer algunas proyecciones hacia los debates constitucionales que tengamos hacia el futuro, hacia el futuro más inmediato. Hoy día tenemos el privilegio y un honor para el CEP tener a Pablo Rustaile. Pablo es abogado, es profesor de Derecho Constitucional y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, autor de numerosos artículos, ensayos y libros sobre distintas materias vinculadas más bien al derecho público, no todas ellas, pero buena parte, y además un distinguido y respetado constitucionalista en Chile y afuera también. Pablo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por estar con nosotros en este ciclo, que va a tener otros entrevistados también sobre otros temas de relevancia constitucional bajo la luz de la emergencia. Bueno, muchas gracias, Lucas, muchas gracias al Centro de Estudios Públicos, una institución de ideas intelectuales en la cual he publicado muchos artículos y por quienes tengo mucho aprecio, así que encantado de estar en este formato y de conversar los temas que les parezcan relevantes. La materia para tratar contigo, Pablo, son los alcaldes y los municipios, los alcaldes, y especialmente la relación de los alcaldes con el gobierno central y los representantes de este gobierno central en las regiones y también en las provincias. Es decir, vamos a conversar sobre la estructura del Estado y sobre su gobierno y administración, pero especialmente enfocado a los alcaldes que se han puesto, con tanta relevancia, se han expuesto desde los comienzos de la emergencia en octubre. Podemos ver algunos ejemplos, como un llamado a un plebiscito comunal que se hizo en el contexto de la emergencia recién pasada, que despertó también muchas dudas sobre su corrección jurídica. Vemos también que dentro de las figuras políticas hay alcaldesas y alcaldes que están muy bien valorados o más bien dentro de una crisis general de representación de la política, destacan figuras de alcaldesas y alcaldes. Y vemos también en estos días de emergencia sanitaria tensiones con el gobierno central en distintas materias como, por ejemplo, educación, en materia de salud también, donde se producen roces y tensiones con las autoridades del gobierno central especializadas en estas materias. Pero si uno mira la historia de Chile, se da cuenta que estas tensiones son antiguas. Y hay un caso que fue la primera persona, el primer profesor, que me llamó la atención sobre este caso. Es un hecho bien notable inmediatamente después de la guerra civil de 1891, que fue esta ley, famosa ley de la comuna autónoma, que también refleja de alguna manera, reflejó esta tensión con el gobierno central en ese tiempo representado, hace más de 120 años, representado por la figura del presidente Balmaceda, una figura más bien de carácter nacional y central, centralizada, digamos. Y surge después de su derrota este mayor poder, una intención de mayor poder hacia las comunas. ¿Nos podrías contar algo de esa historia? Bueno, a mí la historia constitucional me apasiona. El caso de la comuna autónoma tiene mucho interés. Pero antes que eso yo enunciaría una idea, que es la siguiente, y que tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, de tu exposición. Creo que lo que estamos viendo en Chile ahora tiene muchas causas, pero hay dos muy importantes que no es bueno olvidar. La primera es que estamos en un periodo de campaña de elecciones municipales, porque vamos a tener elecciones municipales este año. Entonces estamos en un periodo en el cual los alcaldes necesitan salir a la televisión, necesitan ser escuchados en la radio, necesitan estar en contacto con la ciudadanía, y están usando todos los medios a su disposición para eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre su calidad, sobre su legitimidad, es un gobierno que tiene una debilidad muy grande que se ha marcado después del 18 de octubre del año pasado. Hoy día se habla de un apoyo a la figura presidencial del 13%. Esto es inédito en la historia de las mediciones sobre legitimidad y apoyo presidencial y de los gobiernos, no hay cifras tan bajas. Entonces es un gobierno con un apoyo muy bajo, y hay una, yo iba a decir una palabra, una ley, pero no es una ley, sino que es una idea en política, que es que donde hay un vacío de poder, alguien lo llena. Y lo que hemos visto es que los alcaldes, con la necesidad de darse a conocer en las elecciones municipales, están ocupando un espacio que normalmente ocuparía un gobierno con sus políticas, con sus actividades, y a esto se suma todavía, que es algo un poco inexplicable, el que el parlamento, como hemos entrado en un proceso de reforma constitucional, y como hemos entrado en un periodo en el cual los partidos políticos, que siempre han sido fuertes en Chile, están muy debilitados, entonces el protagonismo de los alcaldes es todavía mayor. Eso en cuanto a lo que pasa hoy. Ahora, en cuanto a lo que pasó con la Comuna Autónoma, la verdad es que la Comuna Autónoma, hasta donde yo he podido leer, es una propuesta que se planteó en el Congreso en el año 1888, antes de la Guerra Civil. Y el presidente Balmaceda era partidario de la Comuna Autónoma. Lo que pasa es que en la disputa de la Guerra Civil, lo que se resolvió no fue la destrucción de un sistema, sino que una cuestión que no estaba resuelta, que era ¿Quién debía tener la preeminencia? ¿Si el presidente o el parlamento? Y como Balmaceda pensaba que era el presidente, el ejecutivo, el que debería tener, por distintas razones, la preeminencia, y había un grupo parlamentario fundamentalmente de derecha que creía que debía ser el parlamento, entonces Balmaceda, en la guerra, centralizó el poder y obviamente dejó a un lado su apoyo al proyecto de la Comuna Autónoma. Y cuando el nuevo gobierno, habiendo derrotado en 1891, habiendo derrotado Balmaceda, se instala, lo primero que hace, a instancia de un diputado que había promovido esta idea porque había viajado por Europa y por otros países y había descubierto que las municipalidades tenían mucho poder, instala la ley en 1891, el 5 de diciembre de 1891, la ley de la Comuna Autónoma. Y lo que hizo la ley de la Comuna Autónoma es algo tremendamente importante y que era muy difícil que resultara. Y es que trasladó el control de las elecciones que hasta ese momento estaba en manos del gobierno central, del ejecutivo, del presidente, para ser claro, que controlaba todas las elecciones, las de parlamento, las de, en fin, las de nivel local, las trasladó a las municipalidades. Y entonces, durante un periodo, las municipalidades controlaban todas las elecciones, no solo las elecciones locales. Y eso significó, como lo señalan algunos autores e historiadores, que los caciques locales, los grandes jefes y caudillos de las provincias, eran los que empezaron a tener mucha importancia para determinar quienes salían elegidos. Y esto explica, por ejemplo, lo dice Gonzalo Vial en su libro y otros historiadores, que hay presidentes que difícilmente habrían salido elegidos si no hubiese sido por esta nueva estructura de poder electoral que estaba en las municipalidades, como el caso de Federico Errazuriz, que fue un presidente que se recorrió entero el país, le mandaba hacer unos ponchos, unas capas a los caciques locales, los invitaba a Santiago, les hacía unas grandes comidas y entonces esto les permitió ganar las elecciones. Algo de eso puede estar sucediendo o podría suceder en Chile, que el poder político electoral se traslade a un nivel local y los alcaldes sean hoy día más importantes que los jefes de los partidos políticos y que los parlamentarios y eso sería un cambio enteramente inédito para lo que ha sido la estructura de nuestro país. Esto cambia, esto que yo he mencionado, la comuna autónoma es la constitución del 25, se adopta una nueva ley, en fin, la comuna autónoma no se cambió totalmente, pero se le quitaron atribuciones, sobre todo el control de las elecciones, a las municipalidades. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero esto es lo que yo diría como inicio a la conversación. Interesante. ¿Cómo dirías tú, Pablo, ya que mencionaste la constitución de 1925, ¿cómo tú caracterizarías, a grandes rasgos, salto, la evolución de la regulación que hace la constitución de los municipios y de su relación con el gobierno central? Por lo que acabas de decir, uno podría interpretar la constitución del 25 como un paso no completo, un paso relativo de recentralización, ¿o no? Sí, yo estaría de acuerdo con esa caracterización. Habían regidores que eran elegidos, pero el alcalde en muchas comunas y sobre todo comunas grandes era, digamos, designado, entiendo, por el presidente de la república. Entonces, todo el cambio en la constitución del 25 es afirmar el poder político del presidente de la república. Y durante Pinochet, la dictadura militar, lo que hace con los municipios es mantener este poder del presidente de la república y hacerlo todavía más intenso, más marcado. Y esto cambia por la vuelta a la democracia. Por la vuelta a la democracia del año noventa, noventa y uno, lo que lo que se planteó fue que el gobierno elegido de Patricio Elwin concurre a el momento en que hay que designar a los alcaldes, como lo habría hecho Pinochet, digamos, todos los años, respecto a todas las comunas, y él prefiere elegirlos. Prefiere elegirlos y desarmar una lógica que era una lógica corporativista, donde estaban, habían unos consejos que estaban formados por las Fuerzas Armadas, empresarios, no eran elegidos, universidades, de las cuales se acompañaban los alcaldes que eran designados por el presidente. Entonces, eligen a los alcaldes. Y después viene un proceso en que los alcaldes son elegidos, pero también son elegidos los concejales. Y después viene una cuestión que es muy importante que yo la aprendí en la práctica, porque yo sin ser político he tenido experiencia en dos campañas políticas. En la campaña del 2008 con el candidato Eduardo Frey y en la campaña del del 2013 del 2013 con la candidata y presidenta electa Michelle Bachelet. Y lo que aprendí ahí es que la elección municipal, es decir, la elección municipal que se nos viene ahora, en octubre, se corrió pero bueno, pero la próxima elección municipal que viene es la que define cuál es la fuerza política en el contexto del binominalismo y de los partidos políticos, cuál es la fuerza política que se instala en torno a un candidato presidencial para ser el que tiene, llamémoslo así, la pole position, la posición preferente, porque la elección municipal muestra las preferencias de la ciudadanía de una manera proporcional, sobre todo la elección de concejales, también la de alcaldes, también la de alcaldes porque muestra porcentajes, y los partidos políticos chilenos, como sucede en todos los regímenes presidenciales, están presidencializados, luego no es raro, porque aquí no hay misterios teológicos en la política democrática, las cosas son lo que son, las personas generalmente votan, hay una gran masa variable, no hay una posición ideológica dura, que vota por los partidos y los candidatos que están más cerca de quién va a ser probablemente el presidente de la república, y entonces esa elección anticipa el poder con el que se unge antes de ser elegido, incluso antes de las primarias, el candidato de las distintas coaliciones, eso yo lo he visto en vivo y en directo, eso significa por ejemplo que la noche de las elecciones municipales generalmente se hace una reunión en el Palacio de la Moneda donde concurren todas las personas relevantes para celebrar los que fueron elegidos, y ahí ya se sabe quién va a ser probablemente el favorito, el que tiene, no es el ganador, porque todavía están pendientes las primarias, pero quiénes van a ser las personas que van a ser con más probabilidad los candidatos de los partidos en las próximas elecciones, esto ciertamente que se hace más complejo en un régimen con un sistema electoral proporcional, pero yo diría que ese efecto se va a producir igual, se va a producir porque ya está instalado como parte de la rotación política de nuestro sistema. Pablo, y esta importancia como predictor de lo que va a venir. Anticipatoria. Anticipatoria. ¿Se condice, crees tú, con los niveles de autonomía y de importancia relativa en el funcionamiento ya más cotidiano de la política, no tanto en los periodos electorales, sino que en el funcionamiento cotidiano, del ejercicio del poder en los distintos niveles nacionales y subnacionales de los municipios y de los alcaldes? Porque si uno revisa, por ejemplo, la ley de la comuna autónoma, daba a las municipalidades, además, de todas estas atribuciones normativas, porque además las municipalidades hasta el día de hoy tienen un problema que son muy distintas entre sí, y hay municipios que están más constituidos, que tienen más recursos, y otros municipios que son más frágiles y menos constituidos, entonces, es muy variopinta la realidad municipal, son más de 340 comunas, y hay de todo desde el punto de vista de sus recursos y de su solidez institucional, pero en ese tiempo, por ejemplo, las comunas tenían policías, policías de seguridad se llamaban, además, tenían atribuciones en educación que volvieron a tener durante la dictadura, y hoy día hay una transformación también en eso, ¿cómo ves tú esa, hasta qué nivel, hasta qué punto llegar con la autonomía municipal? ¿Eres partidario, por ejemplo, de que existan policías municipales? A ver, hay un libro que es realmente un clásico del derecho constitucional y de la ciencia política, porque la gracia es que combina las dos cosas, que es el gran texto de Carlo Einstein, Teoría de la Constitución. En la teoría de la constitución, Carlo Einstein dice que la teoría de la división de funciones del poder es doble, por una parte, en una dimensión, dice Carlo Einstein, horizontal, divide el poder entre lo que hemos conocido como una función ejecutiva, una legislativa, una judicial, y eventualmente algunas funciones autónomas, que en Chile tenemos demasiadas, pero uno podría reconocer algunas funciones autónomas, pero Lo Einstein dice que hay una dimensión vertical de la división del poder, y esa dimensión vertical es la estructura del poder subnacional, y ahí tenemos nosotros regiones, provincias y comunas, y hemos tenido regiones, provincias y comunas. En el tiempo del cual estamos hablando de la comuna autónoma, no existían regiones, existían estas comunas, esta era la distribución territorial, después se crean las provincias, y ha habido siempre una pregunta sobre cuál es el nivel de libertad y cuál es el poder económico y político que deben tener las unidades subnacionales para que tengamos esta división de funciones del poder a nivel vertical, esa es una pregunta, pero yo haría ver tres ideas ahí, primero, en Chile el centralismo y el carácter unitario del Estado es demasiado marcado, por más que exista una distribución administrativa y una distribución económica en las palabras de la Constitución, donde se habla, por ejemplo, de armonía, de equidad entre territorios, provincias y comunas, incluso se usa, y esto es para llamar la atención, uno podría hacer una prueba y preguntarle a algunas personas que critican la Constitución que tenemos, que tienen muchas cosas criticables, pero le podría decir, ¿usted cree que hay algún principio de solidaridad en la Constitución actual? Y yo estoy seguro que el 99% de las personas contestarían que no, y están equivocados, porque el artículo, el artículo, el artículo de la Constitución, que es el segundo o el tercero, que dice que precisamente en la materia de la distribución de recursos entre territorios, debe existir un principio de solidaridad, otra cosa es que se cumpla, y subrayo la palabra solidaridad, solidaridad territorial en la distribución de los recursos a nivel subnacional, entonces, yo diría, primero, es algo que no está resuelto, que no ha sido resuelto, existió el experimento del federalismo, que fueron unas leyes, no ha sido nunca, y hoy día tenemos un tremendo problema, porque vamos a tener, no es que yo sea enteramente negativo, pero vamos a tener un delegado presidencial, un gobernador, un alcalde, y consejos comunales, y además vamos a tener una asamblea regional, y la verdad es que todas estas entidades no tienen un sistema claro de resolución de conflictos entre estos poderes, y aunque vamos a elegir, por ejemplo, un gobernador regional, este funcionario no tiene claramente potestades, va a ser un funcionario elegido que no tiene potestades, y al contrario, censo, en las municipalidades, aunque tenemos un consejo, las cosas que aprueban los consejos en relación al poder que tiene el alcalde, son cercanas a cero, porque los alcaldes son verdaderos monarcas absolutos en sus comunas, tienen estos consejos, pero básicamente les aprueban el presupuesto y dos o tres cosas más, y además está el tercer punto que tú señalabas, hay muchas diferencias entre las municipalidades, por eso en la propuesta constitucional que me tocó trabajar el año 2008, y que fue incomprendida por muchos, y qué sé yo, y bueno, así son las cosas que uno puede proponer, yo proponía que respecto de muchas ciudades grandes de Chile, léase Concepción, léase Valparaíso y Viña, léase Santiago, existieran autoridades metropolitanas que estén por encima de los alcaldes de las comunas para resolver por lo menos problemas que tienen que ver con tres cosas, o cuatro cosas, que son problemas intercomunales, que exceden al territorio de una comuna, transporte, que es obvio, publicidad, que también es obvio, porque si tú pones, si fuera por los alcaldes para generar recursos, bueno, no existirían plazas, serían todos lugares donde poner estos mega paletas publicitarias para ganar plata y poder tener un presupuesto más holgado. Tercero, basura y temas del medio ambiente. Son cuatro temas que exceden el territorio de una comuna, y en las zonas metropolitanas, las autoridades metropolitanas, con una visión de campo, pueden establecer y deben establecer reglas que a veces pueden ser concurrentes con las potestades de un alcalde, con el del Ministerio de Obras Públicas, para que tengamos un gobierno de la ciudad, de las grandes ciudades, de las metrópoles, que sea coherente. ¿Cómo existe, si yo no estoy inventando nada, como existe en muchos países del mundo? Entonces, tendríamos que pensar que hay alcaldes de comunas de una escala, llamémoslo así, habitual, alcaldes o autoridades de zonas metropolitanas, gobernadores y eventualmente delegados presidenciales, encargados de la seguridad fundamentalmente, y gobernadores de la región con poder efectivo. Ahora, la pregunta es, ¿será bueno pasarle la posibilidad de cobrar impuestos? ¿Será bueno pasarle todas las atribuciones? Tú preguntabas por una atribución que se me olvidó, si era bueno que la tuvieran las policías, por ningún motivo. Yo no soy partidario de que existan policías comunales, creo que es muy peligroso el que esté distribuido comunalmente, y voy a decir algo histórico, la comuna autónoma, una de las grandes razones de su desprestigio es que tenía estos cuerpos policiales a los que tú te refieres, y se usaban en las elecciones para robarse las urnas y para intimidar a las personas por quienes votaban, o sea, un asco. Y hoy día yo tengo que decir que uno puede criticar también, yo me pregunto, yo vivo en una comuna que tiene muchos recursos, y uno ve unos autos gigantescos que podrían ser usados de ambulancia en una clínica privada de lujo, que están parados con unos señores con las luces encendidas pintadas de amarillo, de verde o de rojo, y uno dice, mis impuestos están siendo usados para esto, y uno ve también alcaldes que de repente se conmueven por lo que sucede por ejemplo con el estallido social en la pintana y como si fueran un animador de televisión que todos hemos visto, sacan del bolsillo y le dicen, tome, aquí tiene mil millones para que se quede tranquila un rato, y uno ve alcaldes que le declaran la guerra a países y es un alcalde de Panguipulli, y uno ve alcaldes que están todos los días en los matinales, uno ve en realidad a los alcaldes no haciendo las tareas que son propias y da mucha pena porque las necesidades que tenemos en Chile son muy grandes y el gobierno no tiene tiempo que perder, si tenemos un mal gobierno es mucho el perjuicio social que tenemos, hay zonas de nuestras ciudades, Santiago, del país, que no tienen veredas, que no recogen la basura, que los colegios no funcionan, que los consultorios no atienden y hay otros que están vacíos y no puede ser que por la voluntad discrecional, potestativa de un alcalde se decida bueno, es que ahora le vamos a dar mil millones a esta comuna ni tampoco puede ser por una autoridad potestativa del ministro de Hacienda o de la DIPRES, tiene que haber un sistema más lógico de, como dice la constitución, de solidaridad y de armonía de distribución equilibrada armónica de los recursos entre estas unidades subnacionales, para que tengamos verdadera división de funciones del poder. Pablo, y vamos a ir terminando ya, un par de preguntas antes, tú has descrito esta estructura vertical, siguiendo a Lohenstein, empezando de abajo hacia arriba tendríamos alcaldes de tamaños habituales, dijiste, de comuna, después tendrías autoridades metropolitanas, que es una propuesta que ha agarrado algún vuelo, yo la he visto en varias... Se pueden llamar alcaldes mayores eso, alcaldes mayores, alcaldes mayores. Después tendríamos autoridades provinciales, después tendríamos esta autoridad regional bicéfala, y tendríamos el gobierno central. ¿Te parece razonable tantos escalones o uno podría sacar algo? Y hay gente que dice que las provincias deberían eliminarse, pero, por otra parte, parecen tener mucha carga histórica las provincias, ¿no? De hecho, como se ha regionalizado... No es por la carga... Sí, es muy buena tu pregunta, porque yo he tenido siempre la misma curiosidad respecto de las provincias. Y la única explicación que he encontrado para justificar a las provincias es política y electoral. O sea, es un delegado del intendente, que a su vez es un delegado del presidente en un territorio más chico, que tiene un poder político presidencial en un territorio más chico, en un país presidencialista, eso tiene mucho sentido. Y yo creo que, al final, eso tiene que ver con el control de la fuerza pública. Si tú no se la vas a entregar ni al alcalde, ni al alcalde, digamos, normal, ni al alcalde mayor, ni tampoco se la vas a entregar al gobernador elegido, se la tienes que entregar a los delegados del presidente, que serán el delegado presidencial, antiguo intendente, y su encargado en un territorio más pequeño. Ahí me hace algún sentido la figura de la provincia, pero más que eso yo diría, ahora, yo puedo decir, estudios que yo conozco, que yo he leído alguna vez, participé en ellos y creo que los comentamos alguna vez, Luca, cuando uno ve el problema del orden del Estado, desde una perspectiva macro, se da cuenta, por ejemplo, que está, hay un mapa de Chile, que es el que conocemos, que son las 353 municipalidades, las qué sé yo, no sé cuántas provincias, que son, y las qué sé yo, 17, 20 regiones. Hay otro mapa de Chile, que es el mapa electoral, los distritos y circunscripciones electorales, hay otro mapa de Chile, que tiene que ver con la distribución de los recursos económicos, hay otro mapa de Chile, que tiene que ver con las comisarías, hay otro mapa de Chile, que tiene que ver con los tribunales, y cada uno de estos mapas, no conversan entre ellos, entonces, lo que es un instrumento de política pública, que es la georreferenciación, de dónde están los consultorios, los hospitales, dónde están las comisarías, dónde están los, dónde están los, digamos, las inversiones del Estado, están distribuidas en todos estos mapas, que es como una situación de Borges, que hace muy difícil operar la administración del Estado. Pablo, en nuestra conversación, obviamente, ha surgido el régimen político, el presidencialismo, siempre nos referimos que un esquema presidencial pasa esto, y se entiende en este contexto. Si en el futuro fuéramos a cambiar el régimen político, o modificar el régimen político a un sistema menos presidencial, y tal vez más parlamentario, estos mapas que tú dices, ¿deberían cambiar? bueno, yo creo que para que podamos tener gobernabilidad, no podemos tener visiones tan diversas de lo que es la estructura regional del poder, por ejemplo, del poder policial, del poder judicial, del poder, en fin, político, creo que sería bueno que por lo menos exista una cierta correspondencia, y que alguien se dé el trabajo de ver cómo está distribuido el asunto, el paso de un régimen hiperpresidencial, que tiene ciertas atenuaciones por los poderes que se le han delegado a los órganos autónomos, pero que el presidente tiene mucho, muchas atribuciones, comparativamente con otros sistemas presidencialistas como el norteamericano, por ejemplo, que es el modelo original, el paso de ese modelo a un sistema distinto, yo soy partidario del parlamentarismo, pero acepto que llegar directo al parlamentarismo es muy difícil, entonces, a mí lo que me interesa sobre todo, y así lo he planteado, lo he planteado en este libro, aprovecho para mostrarlo como un aviso, este libro, Las Cinco Repúblicas, ¿ya? El paso primero tiene que ser gradual, y tiene que considerar la gobernabilidad, la gobernabilidad significa legitimidad de las autoridades públicas y políticas públicas coherentes, racionales, este concepto no lo he inventado yo, viene de la obra de Dieter Nolan, viene de los trabajos de Sobato y Orozco, que hablan que es importante más que definir con categorías académicas el poder que tiene el presidente y el parlamento, se requieren esquemas flexibles que permitan adaptarse a nuevas circunstancias, voy a poner un ejemplo, nosotros descubrimos en un momento en Chile una cosa horrible, que era que la mayoría de los parlamentarios estaban comprometidos económicamente en sus campañas de una manera ilegal, si nosotros hubiéramos tenido un sistema más flexible en que pudiese haberse llamado elecciones al parlamento, en que pudiese haberse, en fin, buscado un formato en que algunos parlamentarios pasaran a ser ministros, no estas rigideces que tiene nuestro sistema, entonces habríamos podido resolver la crisis de una manera más fácil, eso será más parlamentarismo, menos parlamentarismo, bueno, es ya una cuestión que corresponde a los profesores, pues lo que interesa es tener las herramientas que permitan que el sistema funcione, eso es lo importante, y creo que hay una pregunta que es insalvable, que es decir, ¿qué es lo que hemos podido aprender de este último tiempo, de esta crisis que estamos viviendo? Y yo creo que tenemos que aprender, por lo menos esto es lo que yo he podido sacar como conclusión, que es un momento para escucharnos, que es un momento para reflexionar, que es un momento para pensar nuestro país privilegiado, un momento privilegiado para pensar nuestro país y estar atento a cuáles son las posiciones que nos permitan mejorar nuestro país, no destruirlo, sino que mejorarlo, hacerlo mejor. Ha costado mucho tener el sistema imperfecto que hemos construido, y sobre esa base creo que tenemos que construir y no pensar que porque tenemos una determinada edad o una posición política radical o marginal tenemos la posibilidad de ver la luz y todo lo que se ha hecho antes que nosotros está equivocado. Creo que esa es la experiencia. Y una nota al margen, diría, hay una creciente influencia que no era perceptible, yo diría, hace un año atrás de lo que podríamos llamar un constitucionalista constitucionalismo feminista. Eso es nuevo, eso se ha instalado. Ahora, ojo, y con esta nota, en fin, creo que podemos quizás llegar al tiempo de la conclusión. La palabra constitucionalista todavía es una palabra elegante. Tú me presentaste como constitucionalista y yo me he dedicado toda mi vida a hacer clases en la universidad y desde el año, en fin, 97 que me gané un concurso de derecho constitucional, porque no estaban abiertos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a hacer derecho constitucional, pero hay muchos constitucionalistas, primero, que no enseñan derecho constitucional. Segundo, que hablan de cualquier cosa cuando hablan como constitucionalistas, y tercero, yo temo que como van a haber muchas expectativas frustradas en este proceso, porque digamos las cosas como son, las constituciones no solucionan todos los problemas y eso, Lucas, lo hemos hablado muchas veces nosotros, van a haber muchas expectativas frustradas. En un tiempo más, en un año más, digamos así, decir constitucionalismo, constitucionalista va a ser un término usado como oprobio. Este era constitucionalista, él decía que era constitucionalista, va a ser como si uno dijera hoy día, en el medio de la Plaza de la Dignidad, yo soy Chicago Boy. Es complicado eso, ¿no es cierto? Así veo yo el futuro. Esto de ser constitucionalista hoy día es muy elegante, pero en una de esas, deja de serlo en un tiempo más, cuando se vean las posibilidades reales que nos dan las constituciones. Muy bien, yo creo que con esta nota, Pablo, tenemos que terminar. Ha sido muy elegante tu presentación como constitucionalista y va a quedar registrado así para la historia. Un millón de gracias por conversar con nosotros, Pablo, y aprovechamos, gracias a ustedes por oírnos y vernos, y además aprovecho de convidarlas a todas y a todos a revisar nuestra página web, cepchile.cl, para que vean nuestros contenidos y las actividades que estamos haciendo y también vean estas conversaciones constitucionales en emergencia con el profesor y decano Pablo Ruiz Taile y con otros distinguidos y distinguidas constitucionalistas también. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos ustedes. Espero que se haya una próxima oportunidad. Muchas gracias al Centro de Estudios Públicos que siempre está con iniciativas interesantes. Gracias. Adiós. Adiós, Luque.